Antes de reconocer Que no he de merecerte Voy a gritar que sos lo más lindo que vi Desde que puedo ver Vuelan mis dudas al ver Que sos consciente y sabes De lo difícil que se me hace pretender Entenderte una vez Más me creo, más te espero hoy Más me creo, más me creo hoy Más te veo, más te quiero hoy Más me creo, más te espero 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 hoy